¡Ay, amigas y amigos de All in Sports! ¡Qué gusto saludarlos! Djokovic aplastó, humilló, despedazó, hizo lo que tenía que hacer, lo que les dijimos en los picks, que iba a ser Novak Djokovic contra un checo Kiprova de 27 años, que si a esa edad nadie te conoce en el circuito del ATP, ya es por algo mejor, retírate y dedícate al ping pong, porque para el tenis no creo que sirvas mucho. Y quedó demostrado, ¿no? Vaya forma, con qué autoridad, con qué inteligencia, con qué... Es impresionante, ¿no? Aunque digan que son falsos, para nada, para nada. Ver un tipo con esas ganas, con esa ilusión, con esa determinación, 26 días después de haber sido operado, no puede más que provocarte admiración, respeto y un reconocimiento absoluto, ¿no? Yo podré algunas veces, como digo, criticarlo cuando quiso entrar a un país rompiendo las reglas, ¿no? Cuando quiso enseñarle a Shelton cosas que no debía, como también Nadal contra Sonego, ¿no? O sea, espero haberlo dicho bien, mi querido Giuseppe. Entonces vaya, ¿no? Que si Novak Djokovic ha tenido el arranque perfecto, ideal, el soñado, en este Wimbledon 2024. Ya imagino a la nole fanaticada, deben de estar felices. Marbella, Yoko Goa, todos los que me insultan y los que me tratan bien. Y eso me da mucho gusto, porque de eso se trata esto. Que todos nos divirtamos y que todos la pasemos extraordinariamente bien. Mientras tanto, del otro lado, ahí van, ¿eh? Echeverry, impresionante. Podría tener otro partido ante Novak Djokovic. Le gana de forma extraordinaria en sets corridos a Nardi. Y ahora enfrentará a Popirrin por jugar un lugar para enfrentar a Novak Djokovic, que va a enfrentar a Friendly o a el señor Moro Canas. Va ganando Friendly el británico. El español perdió el primer set. Yo creo que definitivamente, ante cualquiera de los dos, obviamente, Djokovic debe de avanzar. Y bueno, un Popirrin, un Echeverry. Y luego, arriba, ya vienen. ¿Qué tal Seibold Wilde? El brasileño se recupera ante el local Job y gana. Y bueno, ahí se pone, ¿no? Vamos a ver si Cachanova le gana Karatsev. En fin, el lado de Djokovic se ha puesto muy interesante. De Miñahur gana, ¿no? Jurkaz gana. Se levanta de un set que pierde ante al bot el polaco y termina regresando en el partido y ganando en cuatro sets, ¿no? Así es que muy, muy interesante cómo se está poniendo esa parte del cuadro para Novak Djokovic. Que definitivamente se los dijimos. Las dos primeras rondas son prácticamente de regalo, ¿no? Ya una tercera ante un Popirrin y un Echeverry, ya empiezas a correr. Ya no te lo va a regalar tanto, ¿no? Ya después, obviamente, con un Rung, con un Cachanova, con un este... ¿Cómo se llama? Este Rung, ¿no? Ah, no, sí. Rung, Rung, que le está ganando ahorita a Won, ya prácticamente dos sets a cero. Este, ¿no? Ya cambia la cosa, ¿no? Ya ni digamos con un de Miñahur o con un Jurkaz. Pero eso está lejísimos, quedamos que con Novak Djokovic, como con Nadal, ya los abuelitos tienen que ser vistos día a día. Y más con un Novak Djokovic, que vaya, que si merece todo el aplauso del mundo, porque 26 días después de haber entrado a un quirófano, presentarse con esa personalidad, con esa humildad de querer disputar todo, entendiendo, me imagino yo también, porque lo hemos platicado, Novak Djokovic no ha llegado a ninguna final este año. Novak sabe, no es tonto, él ve perfectamente bien el nivel que traen Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Él sabe que en 12 meses es demasiado tiempo, y lo que Carlos y Sinner van a mejorar en ese tiempo, prácticamente va a ser imposible que él pueda volver a ganar un gran slam, si Sinner y Carlos Alcaraz se mantienen en el top de su nivel. Y entonces, por eso, Novak Djokovic se obsesionó, y está muy bien, lo super aplaudo, de verdad. O sea, me parece increíble y extraordinario, ¿no? Está retando a su cuerpo, está retando a su físico, y de entrada ya le salió. Vamos a ver si le termina saliendo. Pero, a donde llegue en Wimbledon, yo creo que para él va a ser importantísimo cargarse de esta actividad, para después, entonces sí, ver qué puede hacer en unos Juegos Olímpicos, que miren, que si no los quieren ganar todos. Esto de Djokovic lo deja clarísimo, ¿no? Verdaderamente, el hambre y la sed de triunfo que existe hoy en día en el ATP Tour es realmente delicatese, ¿no? Y bueno, por el otro lado, hablar de un Carlos Alcaraz, que va a enfrentar a un Bukic. Aquí están ya los picks, empezamos. Por cierto, ahí están los horarios. Mañana, Carlos Alcaraz va a la cancha número uno, le toca en el segundo turno. Norteamérica, nos estaremos despertando, seis y media, siete de la mañana, con partido de Carlitos Alcaraz ante Bukic. Vaya delicia de despertar, hora de la comida europea, mediodía en Sudamérica. Así es que mañana, Carlos Alcaraz para arrancar el día. Y luego, inmediatamente después, Yannick Sinner, ahora sí, en la pista central, será el encargado de cerrar la actividad, ¿no? Ahí están los horarios ya de mañana definidos para la segunda, segunda, segunda ronda de Wimbledon, que definitivamente empieza poco a poco a carburar, ¿no? Así es que hablar del Bukic contra Alcaraz, hay que decir que yo creo que es el partido más complicado para Alcaraz hasta cuartos de final, o más bien hasta la cuarta ronda contra Tommy Paul, ¿no? Este, porque Bukic ha tenido buenas semanas, Bukic tiene un muy buen saque, Bukic se le da muy bien esta superficie, yo creo que es la que mejor se le da de todas, este, y es un buen jugador, ¿no? El australiano de origen croata, ¿no? Así es que no va a ser fácil, ya lo hemos visto, ¿no? El número 264 le complicó los dos primeros sets a Alcaraz, ¿no? O sea, con eso es para que ya nos olvidemos de esto del ranking, a ver quién tiene más, quién tiene menos, gana este, no, ¿no? Hoy vimos Perricard, vaya triunfo ante Corda, ¿no? El francés, o sea, Perricard es la verdadera joya del tenis francés, ¿no? Vaya triunfazo ante un Corda que vuelve a quedar mal, y por cierto, tiempo fuera, un saludo grande, veré tres sets en fila, y le gana a Caravalles Baena, y quiero hacer aquí un paréntesis muy grande para mandarle un beso, un beso muy grande a Isabel Grinda 553, me imagino que doña Isabel Grinda es su apellido, y si no, bueno, ella sabe perfectamente bien a quién le estoy mandando este mensaje, de agradecimiento, lleno de cariño, es una señora, una suscriptora de 80 años, que siempre nos ve, nos escribe, y está siempre muy al pendiente, igual que Marta, igual que Dolores, igual que muchísimas, a Mayrilis, que hace mucho que no la vemos, pero que también siempre ahí está, sabemos, sabemos que tenemos un grandísimo público femenino, así es que hoy, hoy que había que hablar de Esberep, que debutó de gran forma, que se mostró muy bien, que debe de ser una gran noticia para sus fanáticos, doña Isabel es gran, gran fanática de Sasha Esberep, así es que aprovechando esta mención de Esberep, y su triunfo en sets corridos ante Carvalles Baena, un abrazo enorme a Isabel, y a su hijo, quien es clave para que Isabel, cada día pueda estar al pendiente de los videos de All In Sports, un saludo, un beso, y un fraternal abrazo a Isabel, y obviamente a todas las mujeres que siguen All In Sports, siempre nos encanta estar leyendo sus mensajes, en fin, así es que vaya, yo en este partido definitivamente me voy a quedar con el over, yo creo que Alcaraz la tiene complicada, va a sufrir, pero va a ganar, no sé si en sets corridos, posiblemente, pero por ahí se le podría complicar, y perder algún set, obviamente no veo perdiendo a Alcaraz, a menos de que algo extraordinario suceda, puede pasar, obviamente ya lo sabemos, pero me voy a quedar con esas altas de 29.5 juegos totales, el mismo Momio de menos 164, te dice, tómame ya, yo creo que va a ser un partido parecido, muy parecido a lo que fue el duelo entre el Estonio, muy parejo en los primeros sets, hasta que Carlos logre destrabar el acertijo de Bukic, y entonces sí pueda llevarse el partido, vamos a ver, así lo dice la previa, y mientras tanto, Yannick Sinner, ante Berrettini, yo me tengo que morir con la mía, yo veo ganando a Yannick Sinner en sets corridos, ¿por qué? porque ya tuvo el susto, ante Huffman, ok, Berrettini ha ido mejorando, es peligrosísimo con su saque en Wimbledon, lo sabemos, por eso ya disputó una final, pero este Berrettini lo veo lejísimos de Sinner, ¿no? o sea, realmente, se han enfrentado una vez, se conocen a la perfección, en esa única vez que se enfrentaron, que fue en Toronto, cuando Yannick Sinner ganó el Masters 1000 el año pasado, le ganó en sets corridos, yo creo que Yannick mañana va a salir muy alerta, muy consciente de que no puede darle un resquicio como se lo dio a Huffman, porque si se lo da a Berrettini, Berrettini sí lo aprovecha, Huffman no es el tipo de tenista que sí es Berrettini, y que obviamente cualquier oportunidad la puede aprovechar, entonces, no va a quedar con ese dificilísimo, pero hermosísimo a ganar en tres sets, Yannick Sinner en más 120, creo que es difícil, creo que es complicado, pero así lo vaticiné desde el sorteo, y me voy a quedar con esa apuesta del italiano ganando en tres sets, y el resto, el resto de los picks son los siguientes, arrancamos con el over de Grigor Dimitrov, ante el chino Yuanjun Chang, me quedo, me quedo con ese over de menos 154 en 34.5 juegos totales, este over, para que entiendan los que de pronto no entienden en apuestas, se puede hacer en tres sets, dos sets con tiebreak, o un tiebreak y un 7-5, y después un set de 10 games, de 6-4, con eso ya se hacen 35 games en todo el partido, y se puede hacer también, también vería ganando un set al chino, vaya forma en la que les dije que le iba a ganar a Davidovic, y pum, pum, le ganó, no, perdón, a Davidovic no, no, de hecho Davidovic se baja del partido, buen partido, este, y ya no me acuerdo contra quien jugó, pero bueno, reset, este, Gael Monfis a ganar esa fija lindísima de menos 300 ante Babrinca, buen partido también para el over, pero creo que Monfis le lleva una ligera ventaja física, y ahí es donde creo que le va a ganar a el señor Babrinca, Rudd ante Fabio Fonini, si Rudd no le gana en sets corridos a Fabio Fonini, que se retire del tenis de pasto el señor Rudd, no, o sea, no porque el tenis no le vaya a alcanzar a Fonini, sino porque ya no hay una realidad física, ya Fonini está en otra historia, yo realmente no vería compitiendo a Fonini en ninguna faceta del tenis contra un jugador como Rudd, pero bueno, es Rudd, vamos a ver, me quedo a ganar Kasper Rudd en más 110, hoy vengo muy positivo en sets corridos ante Fabio Fonini, arrancó ganando en sets corridos Rudd, yo veo, ganando al noruego también en sets corridos, Hugo Humbert a ganar en menos 350 ante Botik Van den Sancho, no hay mucho que decir, el francés muy superior al de Países Bajos, así es que nos quedamos a ganar con Hugo Humbert, Lorenzo Sonego ante Roberto Bautista Agut, over 38.5 juegos totales, Chicling partido parejo, duro, complicado, Zonego no es favorito, podría ganar ante un Bautista Agut que se suele estar cayendo ya cuando la competencia se complica, al principio muy bien, pero ya cuando se pone rudo ya no le está alcanzando a Bautista Agut al de Villarreal, over de 38.5 juegos totales entre Griexport y Kekmanovic, no hay mucho que decir, Kekmanovic ha tenido buenas semanas en pasto, es un rival complicado, y bueno, Griexport ya lo hemos dicho también, es un buen jugador, seguramente de ahí sale el rival de Ziner, vamos a ver quién es al final, obviamente si Ziner gana como todos, pensamos que le va a ganar a Berrettini, pero bueno, me quedo con ese menos 154 de Momio, a que se hace el over en 38.5 juegos totales, entre Griexport y Kekmanovic, y para terminar, a ganar en tres sets, Daniel Medvedev, menos 286 de Momio, ante Müller, el francés, sin muchísimo que decir, de esta forma, ya está listo nuestro video de hoy, tras el extraordinario triunfo de Novak Djokovic, yo como siempre, súper contento, de poder seguir compartiendo contigo, esta bendita pasión por el tenis, yo te recuerdo, si te gustan mis videos, si te late lo que hacemos, si te ayudamos a ganar la nita con un pic, tú ya sabes, la mejor forma de agradecérmelo, y de apoyar este, tu proyecto, All in Sports, es con tu like, compartiendo nuestro contenido, obviamente, con cualquier comentario, me encanta, me encanta estarlo respondiendo, así es que tú ya sabes, este, es tu espacio, All in Sports, y yo, soy tu amigo, Juan Pablo Simón, nos vemos, la próxima.